Oh, that she wants, it's another baby She's gone tomorrow, boy Oh, that she wants, it's another baby Cada día quiero más No tengo la paciencia pa' esperar Es algo casi criminal Estos pensamientos no voy a negar Ven y dame rápido y lento Baby, tú tienes ese talento Cada día tú me das Lo que necesitas y tener que hablar Cuando tú me dices que ya te la boca Yo lo sé muy bien lo que a mí me toca Y tanto me encanta como me levanta Tú sabes muy bien lo que quiero Oh, that she wants, it's another baby She's gone tomorrow, boy Oh, that she wants, it's another baby Oh, that she wants, it's another baby She's gone tomorrow, boy Oh, that she wants, it's another baby No me puedo resistir tu cuerpo Cuando encima de mí tú te mueves Lo que tú me haces sentir por dentro Y yo me derrite como nieve Ven y dame rápido y lento Baby, tú tienes ese talento Cada día tú me das Lo que necesito es tener que hablar Cuando tú me dices, créate en la boca Yo lo sé muy bien, lo que a mí me toca Y tanto me encanta, como me levanta Tú sabes muy bien lo que quiero All that she wants is another baby She's gone tomorrow, boy All that she wants is another baby All that she wants is another baby She's gone tomorrow, boy All that she wants is another baby She's gone tomorrow, baby So deep here for you, I'm gonna say it Yeah, deep here for you, I'm gonna say it Okay, now you're ready Thank you, I'm gonna say it's another baby Gracias.